Hola gente de YouTube, les habla MasterKilua y les voy a demostrar cómo se ve el emulador de Switch emulando lo que es Super Mario Odyssey. Ahora mismo lo están viendo, pero tiene ciertos errores. Vemos que en la versión de Switch se puede ver el agua fluyendo de la cascada y lo que es el arco iris, cosa que en el emulador no se puede por ahora. Vemos que los arbustos se mueven de manera muy rara. Esto puede ser debido a que la animación está muy acelerada en lo que es el emulador. Comparémoslo ahora con lo que es la versión de Switch. Otra cosa que podemos notar es que la interfaz del usuario no se muestra de manera adecuada. Vemos que detrás de ello hay bloques de colores negros con opacidad no menor al 50%, cosa que en la Switch no se puede apreciar. Vemos que las cascadas de la parte de atrás, es decir, el background, sí están animadas perfectamente. Perfectamente. La cuestión de laamos de Switch. Como verán, la cascada no se nota para nada en el emulador, pero sí la pantalla se moja. Si nos tiramos de la cascada, veremos que la ropa de Mario se empieza a mojar. Ese efecto sí se mantiene presente. Vemos aquí que la animación de tierra no es perfecta en el emulador. Podemos notar que la textura detrás del diálogo no es tan opaco como la versión de Switch. Otra cosa que no podemos ver en Yuzu son los videos pregrabados, así como los del mundo. Notamos que el efecto de niebla no aparece debajo del Odyssey en la versión del emulador. Si vemos bien, los motores ni siquiera tienen el efecto de niebla, conocido también como FOC en inglés. En algunas escenas podemos notar texturas corruptas en el emulador. En el reino de las arenas, así como el efecto de niebla en otros reinos no se muestra correctamente. En este caso, el efecto de niebla que da es de izquierda a derecha, dando una forma de que estamos en un desierto. En este caso, el efecto de niebla que da es de izquierda a derecha, dando una forma de que estamos en un desierto. Vemos que el efecto de fuego tampoco se puede notar en el emulador. En este caso, el efecto de niebla que da es de izquierda a derecha, dando una forma de que estamos en un desierto. El efecto de niebla que da es de izquierda a derecha, dando una forma de que estamos en un desierto. Vemos que las animaciones de baile están desincronizadas con la música, como en el auditorio o en el festival de New Dunk. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!